¡Caño! ¡La mejor cerveza! Ya estamos en el remate, empiezan los nervios, el desvío, buena cantidad de público, mascarillas, mascarillas, distanciamiento, por favor, que estamos en plena pandemia, ahí vamos a entrar ya sobre las últimas rectas, hay mucha banderita por aquí, y se abre. ¡Abre la puerta de los sustos! Llegamos al último kilómetro, ¡qué susto! ¡Venga! Homenaje a Quique Rodríguez con alma de pueblo, con corazón de guatemalteco, aquí está el gol de mi país, la emoción de todo un pueblo en el... ¡Ganó la primera etapa en Guastatoya! ¡Ganó ayer y ganó hoy, ratificando y demostrando que es un corredor que tiene todo para luchar por el título de la carrera! ¡Gana González, gana Panamá! ¡Panamá mi patria, como dice Rubén Vlades! Y Panamá hace el... el título, por lo menos suyo, hasta el momento, con esa caliceta amarilla, levantando los brazos, dominando a derecha e izquierda, a sus oponentes, que a Guamá, que al propio corredor Santos, representante de México, que al propio corredor Manuel Rodas, y a todos los corredores y rivales, incluidos los ecuatorianos, gran victoria panameña, de cualquier manera, Leo González se ha defendido, esperemos confirmarlo, mi estimado Quique.